Hacerse visible como peatones, motociclistas y ciclistas es clave para reducir riesgos de accidentes y atropellos en carretera durante este mes de octubre, caracterizado por fuertes lluvias y temporales constantes. La advertencia a la Policía de Tránsito es extensible también a los conductores para que asuman conductas más adecuadas mientras manejan, como estar atentos a la carretera, no usar el teléfono celular, encender las luces del automotor incluso de día si está lloviendo u oscuro, además de mantenerlas encendidas obligatoriamente entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Revisar que todas las luces funcionen adecuadamente permite evidenciar la presencia de otros vehículos en las vías igualmente. La misma recomendación de luces va para los motociclistas y ciclistas que con más razón deben portar ropa reflectante de la luz y una luz encendida las 24 horas del día para hacerse más visibles. El director general de la Policía de Tránsito, Germán Marín, también recalcó que los motociclistas y ciclistas deben estar atentos a las tapas de alcantarilla y las líneas férreas, ya que cuando se mojan al ser metálicas pueden generar derrapes en esos vehículos de dos ruedas. Asimismo, destacó que dentro de las principales conductas que influyen en accidentes tanto leves como graves es que el producto de la lluvia se viaja más lento, entonces aumentan los tiempos de traslado. Como consecuencia, nadie quiere ceder espacio en la carretera y para que nadie se cuele, muchos conductores se pegan mucho al vehículo de adelante para reducir espacio, algo que aumenta los choques sin gracia, con consecuencia de más congestionamiento vial. Verificar que el aire acondicionado y las escubillas del vehículo estén en buen estado para evitar empañamiento y falta de visibilidad por lluvia, respectivamente, son consejos de las autoridades de tránsito. Asimismo, que el parabrisas debe estar libre de hongos u otro problema que reduzca la visibilidad. De igual manera, en condiciones de carretera mojada, el vehículo tarda más en frenar, se desplaza por más espacio antes de detenerse, de tal forma que es más que evidente la necesidad de reducir la velocidad cuando llueve. Revisar el estado de los frenos y de las llantas es vital. En el caso de los peatones, se reitera la necesidad de vestir ropa clara, usar los semáforos y puentes peatonales, cruzar en las esquinas y no subir ni bajarse de vehículos en mitad de la calle.